Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Reina Bella Loves. Hoy fuimos a Costco, mi mamá y yo. Así que les voy a estar mostrando un poquito, o más bien todo, lo que compré que no fue mucho. Y también les mostraré cuánto costó todo, ¿ok? Así que quédense conmigo. Para comenzar, conseguí estas latas de tuna fish, yellow fin tuna en aceite de oliva, la marca Genova. Por 6 latas de atún en Costco, cuestan $14.99. Disculpen, $14.89. Y también compré este polvo de la marca Orgain, polvo de colágeno, peptides. Incluye probióticos, es un polvo, ¿ok? Y dice que es para el cabello, la piel, la uña, las joints y soporte para el estómago, gut support. Tiene un billón de probióticos for serving. Y este vino Tintón, es un vino español que encontramos también en Costco. Y se me hizo llamativo porque, como ven, el nombre de este vino es Evodia. Y mi abuelita paterna, así se llamaba, y me hizo acordar de ella. Este vino no me lo voy a tomar porque estoy limitando el consumo de vinos. Y además de que no quiero tomar vino, sino que lo voy a conservar para una ocasión especial. Y también me compré un jacket. Me compré este jacket de la marca Nautica. Es en color negro. La talla es mediana, mediano. Y me gustó mucho porque tiene aquí el forro de peluche en el gorro del jacket. Y este, se ve que también abriga muy bonito, muy bien. Está muy bien acolchonado por dentro. Estaba on sale a $27.99 en Costco. ¿Ok? Y lo que me gusta de este jacket es que tiene sus mangas. Como que aquí un, una tela para, para las manos, para los dedos. Aquí ven, donde se mete el dedito por acá, el pulgar. Como que se siente más abrigadito. Muy buena compra por $27.99 ahora mismo en Costco. Y era el último en Medium que encontré. Ya no había más. Y como ven, así es como me quedó el jacket de la marca Nautica. Lo conseguí en Costco. Es tamaño mediano. Y abriga muy bien. Me gusta. Así que le doy un thumbs up. Muy buena compra. A muy buen precio. Y también compré este bowl de fruta picada para mi niña Valerie. Que a ella le encanta la fruta picada así de Costco. Es el fruit bowl. Que le llamamos el fruit bowl de Valerie. Que tiene melón, piña. Este no sé cómo se llame. Y sí, melón y piña. Porque hay grapes. Es de 3 libras. Esto costó $11.99. Estaba a $30 dólares de descuento. Es un Gormia Spokless Grill, Griddle and Air Fryer. Y aquí está el recibo. Todo esto por un total de $155.63. El Gormia Grill costó $59.99. El jacket costó $27.99. Ah, y también compré frutas a $11.99. El vino estaba a $8.99. Y el organic, ah, orgain. El colágeno estaba descontado $9 dólares. Serían unos $24 dólares que costó. Y el atún que estaba $14.89. Todo eso por $155.63 el día de hoy en Costco. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por su apoyo, por su like, por su suscripción. Cuídense mucho. Que tengan un bendecido fin de semana. Y gracias. Chao.